La gente teme a los milagros. Les tienen miedo. ¿Tienes miedo? ¡Alto! No temas, no tienes nada que perder. ¡Alto! Han traído a un chico. Ayúdeme. No creo que él te disparase. Tú le disparaste a él. Si trabajas para mí, con tu extraordinario talento, puedo ayudarte a escapar de este sitio. ¡Dios mío! Uno de mis excompañeros ayudó a alguien a escapar. Dame tres días y traeré al chaval. De acuerdo, pero no quiero más problemas. ¡Levántate! ¡Tenemos que salir de aquí! Hay algo que no cuadra con ese chico. ¿A quién estás buscando? A mi padre. Lo echas de menos. Sí, mucho. ¿Sabes dónde está tu padre? ¡Te ha dejado! ¡No! ¿Conoces algún lugar seguro? No se puede escapar de las heridas de la historia. ¿Por qué estás vivo? Tú tienes un propósito y yo tengo un propósito.